Hola que tal, como están? Hoy les voy a enseñar como sincronizar su smartwatch de 20 con la aplicación HD Define Primero que nada hay que descargar la aplicación y luego de eso tenemos que activar el bluetooth y nuestra ubicación Si te hacen falta esas dos cosas, puedes que no lo puedas sincronizar correctamente Bueno, para encenderlo le vamos a dejar presionado en la parte inferior Tarda de unos 5 a 7 segundos en encender, así que no hay que desesperarse Le dejamos presionado, ahí encendió Bueno, si en dado caso ves que no enciende, tienes que ponerlo a cargar Bueno, luego de eso vamos a abrir la aplicación Vamos a darle todos los permisos permitir, porque si en dado caso te saltas algún permiso No te va a dejar sincronizar correctamente el smartwatch Permitir, permitir, a todo lo que nos parezca Luego de eso nos vamos a ir aquí donde dice acceso directo, ya que nosotros no tenemos ninguna cuenta Le picamos y se nos va a abrir una pantalla con una contraseña y una cuenta Si quieres tú le puedes tomar un screenshot para guardarla en dado caso que la llegaras a ocupar más adelante Pero la verdad no creo que la ocupes, no es necesario Ya que termine le picamos determinar Que si, aquí nada más le vamos a poner cualquier cosa Nada más porque es de prueba Para poder que nos dé acceso Terminar Listo Se nos va a abrir esta pantalla La vamos a picar aquí para atrás Y nota, abre el permiso de notificaciones La vamos a ir listo Listo Y nos va a aparecer la aplicación aquí Mira si te dan cuenta no la tenemos activada Le vamos a activar Permitir Ahora si, listo Para atrás Nos vamos a ir aquí donde dice mi La vamos a picar Y en dispositivo de búsqueda la vamos a picar Aquí Vamos a buscar el dispositivo Nos va a pedir otro permiso Vamos a ver que sí Y nos vamos a ir aquí donde dice permisos Aquí Tenemos que darle permiso a nuestra cámara Y a la ubicación Porque si en dado caso Pues te falta alguno de los dos No lo va a encontrar Permitir Para atrás Vamos a ir otra vez para atrás Otra vez Hasta llegar a la aplicación Bueno Otra vez En dispositivo de búsqueda Lo vamos a buscar Y nos tiene que aparecer Un smartwatch aquí Que se llama W27 Que viene siendo este que está aquí Bueno Lo seleccionamos Y se tiene que conectar Tiene que decir Conexión hechitosa Vamos a esperar A que se conecte Listo Bueno Aquí falló Vamos a volver a intentar A que se conecte correctamente Listo Conexión hechitosa Ya que se haya hecho Lo vamos a ir aquí donde dice cancelar Bueno En configuración de anillo de mano La vamos a picar Y aquí vienen todas las demás Funciones que puedes tener Con el smartwatch Bueno Lo más importante Queremos saber si ya está sincronizado ¿Cómo saberlo? La misma hora que tiene Center Lock Debe aparecer aquí En el smartwatch Pero ojo La hora es de 24 horas La vamos a picar En contradispositivo Y vean Ahí tienen que empezar a vibrar Y eso significa Que ya está sincronizado Ya puedes manipularlo Y usarlo a tu gusto Así es como si se sincroniza Correctamente Un smartwatch de 20 Que ya está dando un sueño Más información que está Y ya está dando un sueño